La policía de Nicaragua ocupó una camioneta donde se encontraron 121 paquetes de cocaína con 133,4 kilogramos en el departamento de Carazo. La camioneta fue abandonada el viernes por desconocidos en una carretera del departamento de Carazo, con compartimientos ocultos que contenían 121 paquetes de cocaína, afirmó el jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, Luis Pérez Olivas, en una comunicación pública. El hallazgo de la camioneta cargada de drogas ocurrió el mismo día, en que la DAT capturó a seis supuestos narcotraficantes con 5 millones 500 mil dólares, a quienes se les decomisaron 13 automóviles y tres armas de fuego en un operativo denominado Nicaragua Más Segura. Por su posición geográfica, Nicaragua sirve de ruta para la droga traficada de sur a norte del continente americano y sus pagos posteriores.